Cuando gané el premio, lo primero que hice fue, bueno, llamar a mis amigas. Yo estaba trabajando y Majo me contó por Facebook lo del Pepsi Hostel que lo había ganado y estaba, no podía creerlo. De fiesta, de fiesta, nos vamos, nos vamos, nos vamos, no teníamos nada planeado para carnaval. Está bueno porque conocés a personas que vienen al carnaval, no sé, se conocen, está bueno, es divertido. Sí, la vida del Cabo Polonio estuvo bueno, en lo personal no conocía, me sorprendió, o sea, me sorprendió todo desde que llegué hasta que me fui. Siempre escuché comentarios y tenía ganas de ir, la verdad que muy bueno. Una de las cosas que más me gustó fue hacer surf en el Cabo Polonio. Estuvimos metiendo fútbol, fútbol tenis, dimos clases de fútbol tenis con el Nacho. A mí lo que más me gustó fue el paseo en Gomón, la verdad que fue mucha adrenalina, estuvo muy bueno. Y está, nos caímos, nos hicimos pelota, pero estuvo divertido. Después lo que estuvo bueno fue el partido de volei que se armó en la playa y ganamos. Mi hermano, la Peti y yo, contra Fede, Nacho y Vale. Le di bola hasta abajo. Bueno, otra de las cosas buenísimas que tuvieron de carnaval fue la guerra de agua en el hostel. Lo mejor fue el carnaval, el desfile estuvo buenísimo, mucha gente. Estuvimos agitando en el medio de una batucada. Tantas personas disfrazadas, con buena onda. Gracias a Majo por invitarnos a Pepsi. La verdad que nosotros pasamos genial, nos súper divertimos. Y tal, la verdad que estuvo buena, una experiencia nueva para mí y me gustó mucho. Gracias. Gracias por ver el video.